El hecho de que las personas no están en el presente, pero sí, es importante, es importante, porque yo creo que yo vivía una gran parte nunca viviendo en el presente, viviendo en el pasado, por todo lo que me pasó, viviendo en el futuro, cuando eso pasa voy a sentirme feliz. Esa, uy, eso que acabas de decir es un error muy común del ser humano, ¿no? De esperar la felicidad, o sea, que tu felicidad dependa de algo o de alguien fatal, porque nunca vas a ser feliz, jamás vas a ser feliz si tu felicidad se va a basar en algo o en alguien, nunca. ¿Sabes por qué? Porque así hayan personas que digan que no, la felicidad la construyes tú, tú, todos los días, tú eliges si quieres ser feliz o si quieres ser triste, o sea, tu mente lo va a elegir. Tengas lo que tengas, mucho o poco dinero, mucha o poca comida, tengas un amor o seas solo, no sé, y soltero, lo que sea, pero puedes ser feliz con lo que tienes, sin esperar. La felicidad dependa de otra persona. Es que, ¿cómo puedes decir? Hay personas que dicen, yo voy a ser feliz el día que encuentre mi amor, perfecto. O sea, el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Sí. No, eso es un error, un error terrible. Sí, claro, porque necesitas otra persona para sentirte feliz, entonces significa que eres vacía adentro, ¿no? Claro, porque el día que esa persona se vaya, entras en depresión, todo es horrible, tu vida se acaba, eso es dependencia, ¿eso qué era un nombre? Emocional, sí, 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 sí. Dependencia emocional. Hay un libro muy buen que habla de eso, que es amor lo que tú sientes o es dependencia, y las personas confunden eso todo el tiempo. Amar o depender. ¿Tú has amado, Peter? Sí, algunas veces, pero no por varios años. Inclusive era un poco, era cerca de eso hace unos años en Colombia. Pero sí, de una relación fue bastante tiempo, pero es como no lo busco más, yo diría. O sea, no es como no quiero, pero creo que yo todavía tengo que trabajar, que hacer. Y entonces yo trabajo como en mi viaje espiritual, todo para tener todo como yo quiero. Y después cuando yo tenga eso, voy a encontrar una pareja también, naturalmente, entonces. Mira que alguien me dijo alguna vez algo que es muy cierto. El día que tú disfrutes estar solo y ames tu soledad, vas a poder amar a alguien más. Sanamente, sin necesidad de pensar que esa persona es de tu propiedad, o que esa persona es tu felicidad completa, porque es una total mentira. O sea, lo que te decía de la felicidad. Diga, las personas deberían enseñarnos desde el colegio, bueno, a los niños y a los adolescentes deberían dar una materia, una clase en los colegios, que fuera de inteligencia emocional. Uy, sería lo máximo. Sí, pero no van a hacer eso, porque no, el gobierno no quiere ciudadanos fuertes. Obvio, tú te imaginas personas inteligentes a nivel emocional, se acabaría el mercado, la economía, o sea, todo, todo. Porque las personas pensarían muy distinto. Sí, o sea, tú puedes sacar 95% en la escuela, en la basura, y construirlo otra vez totalmente. Pero no existe para tú o mí, ¿no? O los jóvenes. Es solamente, la escuela es solamente una programación, ¿no? Para ser una esclava, comprar cosas, no estar feliz, comprar medicamentos, no trabajar con tu misi, no ser disciplinado. O sea, puede ser que las escuelas son un poco diferentes aquí y en Latinoamérica, probablemente es así. Pero, o sea, la propaganda aquí es mucho más fuerte, por ejemplo. Eso de LGBT, esta mierda, ¿no? Hablamos mucho de eso, y es un parte, hay muchos, muchos profesores que llevan estos, ¿cómo se llaman? Llaveros, que usan con los llaves. ¿Llaveros? Sí, esas bandas que son un poco más largos que puedes poner en tu, aquí, con tus llaves. Ok, collares, no sé. Sí, tal vez. Y tiene como, varias personas en mi trabajo tienen eso con los colores de LGBT, ¿no? Creo que he visto como siete, ocho profesores que usan eso. Es como, porque estoy ahí como, la única cosa, tú crees que eso te hace una buena persona, pero solamente muestras que eres estúpida, ¿no? Porque no has entendido que ese movimiento hace con el mundo, ¿no? Y vemos muy claramente qué pasa en Europa, en esos países. Tenemos, no tenemos suficiente con hijos, porque los gobiernos están diciendo que no es que nos debemos de tener hijos. Entonces, es como, es un problema muy grande, que no tenemos suficiente hijos, ¿no? Ah, bueno, sí, porque hoy en día ya las personas, las parejas, los matrimonios, los jóvenes, ya no quieren tener hijos. Deciden no tener hijos. Es decisión ya. Sí, pero eso es también, es también por la propaganda, porque la propaganda de los medios, que las mujeres deben pelear con los hombres en los trabajos. Es decir, el tema del feminismo, ese feminismo que ahora se está imponiendo, o sea, sí, yo soy mujer, pero así como hay machismo que no debería existir, no debería existir tampoco el feminismo. O sea, todos podemos estar por igual, pero sin olvidarnos que el hombre tiene habilidades creadas por Dios, que lo hacen hombre, y que la mujer también tiene sus cosas que la hacen mujer y femenina. O sea, ¿por qué tenemos que igualarnos al hombre cuando nos detrás? No hay sentido. No hay sentido hacer eso, ¿no? Porque es como una, es yin y yang, ¿no? Es como, Dios nos creó como ser diferentes para trabajar juntos, ¿no? Exactamente, y para ser un equipo, ¿sí? Sí, exacto. Y por eso es que el hombre y la mujer, según la Biblia, fueron creados así para complementarse en todo sentido. O sea, la mujer tiene sus habilidades, el hombre tiene las de él, y juntos hacen el mejor equipo, se supone que. No es para pelear ni para competir a ver cuál de los dos es más fuerte. O sea, tampoco. Ahí, son temas de debate, mira, así es que hay muchos temas de debate. ¿Y qué vas a hacer hoy, Peter? ¿Vas a seguir trabajando luego de la clase? Sí, voy a... ¿Vas a editar los videos? Voy a editar un poco. Oye, un... ¿Después cocinar algo? Ah, ok, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué piensas cocinar hoy? ¿Qué idea tienes de menú? No, solamente voy a hacer algo muy aburrido. Unos huevos cocidos. No, un poco más avanzado. Es como un pollo muy aburrido con un poco de arroz. Ah, no, el pollo no es aburrido, el pollo es proteína. Sí, pero es como un plato aburrido que he comido mil veces, tal vez. Pero es saludable. ¿Vegetales? ¿Vegetales? Eso es para animales. No creo en eso. ¿Nunca compro vegetales? No compro vegetales. Como en la escuela. En el almuerzo. Es suficiente. Ah, ok. ¿Hoy fuiste a la escuela a trabajar? No. Sí. Sí, trabajo hoy. Tengo... Trabajo 12 días más. Pero tu horario en la escuela, ¿cuántas horas son diarias? Como 8 normalmente, 7, 8. Y entonces, ¿qué hora es? 5. ¿Cuánto de tu vida? Las 5 de la tarde. Ah, no, chicos. Sí, es que van a ser las 10 de la mañana. 7 horas. Sí, tenemos mucha diferencia. Sí. Qué bien, Pete. Oye, mira, a mí me encanta hablar contigo de todo. No sé de dónde sacamos tanto tema, pero espero que te haya gustado más esta imagen que la última vez que me regañaste porque no te gustó. No, o sea, fue porque puedes ver, creo que si ves en el canal a un momento, el Polyglot Spanish, la imagen es como una imagen de un celular y la otra así. Entonces, ni siquiera puse como portadas esta vez porque no es posible hacerlo bien. Entonces, es más por eso. Ah, bueno. Pero bueno, me encantó verte. ¿Este fin de semana vas a salir o tan bien entregado al trabajo? Sí, voy a salir. Manana es Liga de Campeones. Entonces, voy con mi hermano, un colega anterior y mi novia, no es novia más, pero mi novia de mi madre, que eran novios hace muchos, muchos años, que me cae bien. Vamos a ver el partido juntos, sí, y comer algo afuera y beber un poco de cerveza. Ah, bueno, Peter. Me encantó verte, me encantó volver a hablar contigo y pues que te diviertas y disfrutes tus vacaciones trabajando en tus proyectos. Sí, lo voy a hacer. Hablamos la próxima. Sí, dale, con todo el gusto. Un abrazo, cuídate mucho. Sí, igualmente. Chao. Chao. Chao.